La herramienta que queremos es generar conciencia en las personas, tratar de que esto no siga sucediendo, de no seguir sumando estrellas en el cielo, de no seguir pintando estrellas amarillas, porque recordemos que cada estrella amarilla es símbolo de una persona, de una víctima de hechos viales, así que bueno, eso es lo que estamos haciendo, tratar de generar conciencia más que nada y tratar de que el vecino no lamente un accidente o una pérdida de un familiar tan cercano como es un hijo, en este caso como la señora Marlene Capetano. ¿Cómo se está trabajando hoy? ¿La gente toma conciencia, se enoja aún ante los operativos de tránsito? ¿Sorpresa que ustedes desarrollan o solo con la policía de la provincia en distintos barrios de la ciudad? Sí, el vecino se... la mayoría de los vecinos por ahí se encuentran molestos, pero otros se encuentran muy contentos, muy satisfechos y agradecidos por el trabajo que estamos haciendo. Yo creo que no hace falta la rigurosidad para que uno empiece a respetar las normas de tránsito en las calles, ya que nosotros no estamos solos en la calle, estamos compartiendo un mismo espacio con muchísima gente. Entonces tenemos que tener un poquito de sentido común, pensar que si yo estoy mal, tratar de no perjudicar al otro. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el vecino no tiene nada que ver con los problemas que yo puedo llegar a tener en la vida. Entonces tomar conciencia, creer de que esto se puede cambiar, creer de que con la educación vial nosotros podemos mejorar muchísimo nuestra ciudad de Iguazú. Cumplir las reglamentaciones de tránsito. Yo creo que la responsabilidad es de todos. No solamente nuestro que hacemos cumplirla o tratamos de hacer cumplir la ley, sino que cada vecino de la ciudad de Iguazú.